Para la participación en la consulta a la terna de Rector 2020-2024, al correo electrónico institucional llegará una invitación para la participación en el sistema de información de voto electrónico. Esta invitación lo dirigirá hacia la plataforma de voto electrónico de la Universidad de Antioquia, la cual tendrá que darle al botón de Has olvidado tu contraseña. Al darle clic a Has olvidado tu contraseña, en caso de ser estudiante deberás ingresar tu código estudiantil y en caso de ser docente tendrás que ingresar tu número de identificación. Posteriormente se tendrá que verificar un recaptcha y hacer la recuperación de la contraseña. Al correo electrónico institucional llegará un enlace, el cual al pinchar y darle clic a este enlace nos redirigirá hacia un formulario en el cual la persona podrá crear su contraseña para la participación en la consulta electrónica. Al guardar la contraseña electrónica se encontrará un mensaje de éxito en el proceso. Posteriormente se ingresará al sistema de información en caso de ser estudiante con su código estudiantil y en caso de ser docente con su número de identificación más la contraseña que se acaba de crear. Se tendrá que verificar un recaptcha y autenticarse en la aplicación. La plataforma arrojará un mensaje de bienvenida y habilitará la consulta electrónica para participar. Encontraremos un botón que dice vote aquí, hacemos clic en este y este nos desplegará los candidatos habilitados para participar en la consulta, para ser elegidos. Posteriormente el usuario hace la escogencia del candidato y para poder realizar la votación deberá nuevamente escribir su clave para hacer la doble autenticación.